¿Ustedes creen que me va a importar lo que esté pasando alrededor mío? Este 2022, a pesar de que apenas va comenzando, parece que no ha sido el mejor año para Pepillo Origel. Y es que tan solo a días de haber comenzado este 2022, Pepillo dio a conocer que ya había perdido a tres familiares muy cercanos. En menos de un mes, perdí y ya les había contado a tres primos hermanos. Después, Pepillo Origel dio positivo a la enfermedad mundial. A una semana de esta noticia, nuevamente la pérdida se presenta en su familia. El 4 de enero de este 2022, Pepillo Origel dio a conocer que tristemente uno de sus primos había partido de este mundo. Luego un sobrino, hijo de una prima hermana. Aunque el conductor de Televisa no dio más detalles acerca de la partida de su primo, días antes había compartido que otro de sus familiares, llamado Jesús Padilla Origel, había perdido la vida debido a la enfermedad mundial. Y el día de hoy, la única tía hermana de mi papá, mi tía Sara Origel, también falleció. Después de esto, el 9 de enero, Pepillo Origel le dijo a sus millones de seguidores que él había dado positivo a la enfermedad mundial. Si bien Pepillo Origel dio a conocer que no tenía síntomas delicados, sí dio a conocer que estaría en su casa. Para evitar la propagación de esta enfermedad mundial, Pepillo Origel dio a conocer que sus tres sobrinos eran por parte de la familia Origel. Después de esto, un sobrino suyo, hijo de una prima hermana, también perdió la vida. Ahora, la única tía, hermana de su papá, también perdió la vida. Eso es lo que a uno le duele. Descanse en paz, mi tía Sara. Debido a que hace muy pocos días Pepillo Origel dio positivo a la enfermedad mundial, es muy probable que él no se pueda reunir con su familia en estos momentos tan difíciles. De igual manera, el conductor no se ha presentado a trabajar en la empresa de San Ángel, a pesar de que él ya dio a conocer que dio negativo a la enfermedad mundial ahora. Estas difíciles noticias vienen después de que se diera a conocer. Que la periodista Flor Rubio ganó la querella legal que interpuso en contra de Pepillo Origel. Pasaron más de seis años para que Rubio pudiera obtener la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La periodista, a través de una entrevista, dio a conocer que se encuentra muy tranquila por el fallo a su favor. En esta, con sus propias palabras, mencionó. Yo creo que cuando te asiste la verdad, tienes fuerza para llegar hasta el final. Lo que sucedió fue una callada, porque venía por parte de un compañero de trabajo en el que yo confiaba. En esa misma entrevista, Flor declaró que las palabras de Pepillo no solamente le hacían mal a ella, sino que también su familia y sus hijos resintieron estos hechos. Ella añadió que fue uno de los principales motivos por los cuales ella decidió emprender acciones legales en contra de su compañero de trabajo, Pepillo Origel. Este fue el Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.